Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mi iglesia y espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en El Tío del Mazo con JL Latino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, muy bueno, buena gente. De que iba a decir mi nombre otra vez, dice otra vez. No, pero ya como me conocen, creo que me conocen JL Latino, vamos a colaborar nuevamente contigo, que te traigo un mazo súper interesante y que creo divertido a la vez. Pues claro que sí, además me encanta, me encanta porque me encantan huesitos, entonces me has traído un mazo con huesitos, así que súper feliz. Un mazo extraño, pero primero, antes de nada, deciros, esto es importante, en comentarios, darnos material, decirnos qué mazos queréis que probemos y los probamos, decirnos dónde tenéis batallas épicas, curiosidades, torneos, más, más, más cosas que puedan alimentar este canal. Y nosotros vamos a grabarlo. Y entonces, vamos a ir con el mazo que nos trae aquí hoy JL Latino. ¿Y qué tiene? Pues tiene, aquí, sorpresa, espejo, bárbaros, fireball, cohete, duendes con pincho, duendes con lanza, barril de duendes con pincho, y huesitos, y un coste de 3,7. Y mira, que realmente ese mazo originalmente llevaría lo que es minero, pero ves, como somos pobres, y Supercell no le mola que tengamos, que tengamos legendarias, entonces dije, ¿qué cartas podría hacer lo que hace el minero? Y realmente ninguna, porque el minero es esencial y hace algo que ninguna carta lo hace. Bueno, el barril sí llega a distancia, pero no tiene lo que es esa vida para ser tanque. Entonces dije, bueno, déjame poner a huesitos que no se le está dando uso y a ver qué tal nos va. Y mira, nos dio un buen resultado realmente. Hablábamos fuera que efectivamente el barril puede ser lo que más se asemeje a un minero, porque al final realmente lo colocas tú donde quieras. Ah, exactamente. Porque al final el resto de las cartas es muy fácil, es decir, o sea, una princesa, duendes con lanzas, o incluso arqueras, o incluso flechas, en un momento dado. Mago de hielo, tienes a... como es de salpicadura, pues tienes el bomber, tienes... Así, tiene todas las legendarias, tiene... bueno, lava no tiene... no tiene. Lava es lava y punto. Es a hueso. Pero que al final realmente todas, ¿no? El leñador en un momento dado, pues tienes... Pues yo qué sé, qué decirte. Bárbaros en un momento dado. Tienes muchísimas, ¿no? Sí. Pero en conclusión, el minero es una carta irreemplazable, o sea, tú no puedes encontrar una carta que se pueda asemejar. O sea, quizás la comparen con el caballero en cuanto a tanque se refiere. Pero sí, dime, ¿qué vas a hacer con un caballero cuando tienes que caminar todo el pinche puente? Total, toda la línea. Es imposible. Sí, exacto. Bueno, pues con este mazo nos vamos a dar una repita. ¿Qué te parece? Ok, ¿cuál quieres verla? ¿La primera o la segunda? Primera, contra Minion, ¿no? De Tacloban Yu. Ok, perfecto. Vamos a darle play al video. Ok, pues cuéntanos. Bueno, como te digo, en este mazo tampoco tú sabes con quién te vas a enfrentar. No sabes cómo utilizarlo al principio. Y recomendación, en toda batalla primero tienes que conocer las tropas de tu rival. No puedes implementar la estrategia tuya sin pensar en lo que tiene el otro. Porque puede ser hasta tu mismo counter, ¿tú entiendes? Entonces lo recomendable es primero jugar a la defensiva para ver cómo va a responder. Ya luego que me utilizas lo que es la bola de fuego, que es lo que quiero que utilice. Quiero que utilice dos cosas, que es bola de fuego y el zap para poder utilizar lo que es mi barril. Me estoy dando cuenta que cuando me utiliza el montapuerco, ya yo sé que es una estrategia de montapuerco. Y normalmente sabes que las estrategias con montapuerco son pequeñas. No son una estrategia que no son costosas. Entonces, qué mejor manera de utilizar el, ¿cómo se llama? Huesito, como le dices tú. Y es un buen tanque, mata tropas. Aparte de eso, cuando tienes entretenida lo que es la, ¿cómo es? La torre allá. Ahí es donde esa es la mejor, la mejor oportunidad para utilizar el barril. Tú sabes que cuando la gente ve un huesito, no es que sea tan, tan temeroso, ¿verdad? Pero es que la gente teme tirar una tropa que se la pueda, al final tú sabes que si es una tropa que va a seguir para el frente, o sea, te la va a barrer. Entonces la gente siempre le da como oportunidad a Huesito de que amance un poquito más, más allá del puente para tratar de tirarle la tropa atrás de Huesitos y que pueda continuar. Entonces ahí es donde debes tomar, ¿cómo se dice? Tomar ventaja en este ataque. También estoy un poquito precavido con la bola de fuego, en mi opinión, como me pasó a mí. Y como te comenté fuera del video, que bola de fuego no es rentable contra un montapuerco, a pesar de que tenga tropas afuera. Es más recomendable tirar los bárbaros como defensa. Sí, 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 sí. Porque realmente el montapuerco tiene un poquito más de vida, vamos a decir, es pesadito, es pesadito. No es como la gente que cree que muere así tan sencillo. Entonces con la bola de fuego me le da tres toques a la torre. Entonces vi que con montapuerco, con bárbaros simplemente alcanza a darme uno. Y quizás, con suerte, como dijiste, podría ninguno. Exacto. Entonces, objetivo siempre va a ser tratar de llevar lo que es a huesitos a una torre. A una torre. O cerca de una torre. O cerca de una torre. Es decir, teniendo... Sí, otra cosa, nunca... No tirar huesitos como por tirarlo, ¿te entiendes? Es bueno, siempre tener un elixir extra para saber con qué le vas a responder. Porque huesito tampoco no es que es una supercarta. O si tú la puedes matar llevándola al centro, ¿te entiendes? ¿Con qué? Claro, ahí está, tiene dos, para mí tiene un grave problema. Y es que huesitos al final es un poquito bobalicón y se entretiene con cualquier cosa. Es decir, le tiras una... Pasado el puente, le tiras algo en el centro y se distrae. Le tiras un montapuercos y se da la vuelta. Le tiras cualquier cosa, es decir, se va. Se va dentro de lo que sea. Exacto. Bueno, es como el P.E.K.A. Lo único, la única ventaja del P.E.K.A. Que me encuentro yo, es que el P.E.K.A. Es un tantito lento, lo cual no lo hace moverse muy, no se aleja tanto de su posición. Y te da también oportunidad a ti de responder, defender el P.E.K.A. O sea, matar tropas adelante o atrás y que el P.E.K.A. Se quede situado en esa misma área. Huesitos es un poquito más rápido. Entonces, cuando te tiran una, vamos a decir algo en el medio, Huesitos se mueve rápido al medio y ya está alejado de la torre. Ya no va a volver a la torre. Y ese es el único problema de Huesitos. Pero en tanto a cuanto estrategias de tanqueo y también le aumentaron la vida para, digo, el daño, el ataque, que antes realmente tú tirabas un Huesito y era un tanque únicamente. No hacía casi nada de daño. Ahora hace bastante daño. Entonces, esa estrategia siempre es golpeando la torre, ya sea con bola de fuego, cuando tires el barril es la mejor oportunidad. Es como la del montapuerco. Ves, cuando te tiran un montapuerco, a mí sinceramente me da temor un poquito hacerle un counter al montapuerco en la misma torre. Porque yo me pongo a pensar, yo digo, este tío me está tirando el montapuerco solo. Es porque algo viene atrás. ¿Entiendes? No, no, algo tiene que llevar. Es decir, mira, estoy contigo totalmente de acuerdo en menos en dos cosas. Es decir, hay mazos, efectivamente, que se usan unos combos de salida. Es decir, yo soy de los de esperar, yo no soy de los de irme al ataque, sino de los de defender primero para ver lo que tiene el contrario. Pero bien es cierto que hay mazos donde se puede tener un montapuercos mini P.E.K.K.A. con hielo o montapuercos con duendejón pincho. Es decir, con ese ataque que te cuesta 6-7 de elixir solo y que claro, que el contrario, por ejemplo, te pone el extractor de elixir que ya se ha gastado 5 y que tienes una ventaja brutal de cara a que sabes que va a llegar. Eso por un lado. Y por otro, importantísimo, huesitos. Como deposite la sandía al pie de la torre, le quita 750 de vida mínimo a la torre. Que la deja tener. O sea, es un daño que es difícil hacerlo con tropas realmente. Si huesitos llega ya, si llega a la torre, es un daño súper ventajoso para quien esté utilizando huesitos. O sea, con una simple explosión de huesitos que me haga y en cuanto bola de fuego y cohetes, ya con eso yo tengo para ganar la partida. Con una sola. Yo solamente necesito que me haga una explosión. Exacto, porque ya lo demás sería tirar barril, me van a tratar de matar el barril, tirar bolas de fuego, o sea, ya matando a las tropas con la misma torre. Y en cuanto a lo que es, tengo el espejo y tengo el cohete, que podría ser, ¿entiendes? Podría ser un doble ataque con cohetes cuando la ocasión la merite. Hemos visto que al final terminas la partida con dos cohetes, es decir, cohete y espejo y se acabó. ¿Vamos a la segunda? Claro, claro, venga, venga, dale, pele. Vale, venga, pues vamos a verla, en este caso contra... Dilo tú el nombre del contrario. Ah, te lo diré. Vamos a verlo para el próximo capítulo. Bueno, bueno, de nada, tío. El escudo es bonito, así rojo. La misma estrategia, o sea, ves, es esperar que mi contrincante, ok, venga, perfecto. Esbirro por huesitos y ya utilizó el zap, que era lo que yo quería. Probablemente bola de fuego. Mira, se está confiando. Mira la... Mira la... Que te dije también, wow, qué alcance tiene el huesito. Sí, 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 lo deja a un y medio, dos y un y medio, dos. Y he dicho hasta 750, se va más allá, se va cerca a los 900 de daño. Sí, 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 se va bastante, o sea, que no realmente, no necesitas que huesitos llegue tan, tan, tan a la torre, ves. Ya, como te dije, nada más una sola explosión ha hecho huesitos y ya con eso yo tengo ahora. Ahora, ¿qué ha pasado en esta partida? Que, como te dije, yo creo que fue en esta que cometí el error de hacer lo de la bola de fuego. No es rentable tirarle una bola de fuego al montapuerco, a pesar de que venga con cosas, con tropas atrás. Es más rentable tirar el... Mira, a pesar me dio un zap, y como quiera, aunque me haya dado el zap, solo me tocó una sola vez. O sea, si no hubiese tirado el zap, quizás ni hubiese tocado la torre. O sea, es más rentable tirar lo que es los bárbaros. Mira, mis huesitos ahí para defender. Tienen que saber que de huesitos es defensa también, o sea, no siempre lo vas a utilizar como ataque. O sea, defensa, huesitos para la estrategia de esta que se está utilizando mucho, double prince, doble príncipe, huesitos es la carta ideal. Oye, como venga el príncipe sin el escudo, el negro, y venga el amarillo y se topen con huesitos, eso son historias. Y aparte que cuando muere, pase donde pase, suelta la sandía, y la sandía frota, y ahí muere todo lo que hay alrededor. Sí, ahí me refiero. Mira, no me costó de otra que, ya verás, yo creo que voy un poquito adelantada la repetición, pero no me costó de otra que tratar de parar lo que es este tío con el montapuerco que venía para arriba de mí, y digo, bueno, como bola de fuego no funciona, vamos a intercambiar seis con cohete. No hay de otro, porque imagínate, tengo que seguir defendiendo, pero ya el tío estaba desesperado, ya mira, ya con esa ventaja que me da a mí de acercar a huesitos allá, eso es, qué más pedir, qué más pedir. Eso es súper fácil de ganarlo de esa manera. Entonces, ¿qué problemas veo en este mazo? Tropas pesadas. Tropas pesadas me hacen mucho daño. Por ejemplo, yo te mostré una repetición ahí de golem, que al principio sí la llevaba dominada, pero en cuanto sacó el golem, ya. Ya. Sí pude quedar empatado, pero pesa. O sea, el golem es una tropa que si tú no tienes inferno o no tienes el, por lo menos los esbirro, no te ayuda bastante a estas tropas que tengo acá, porque ves que con la explosión del golem ahora que le aumentaron, cualquier tropa de alrededor ahora se ve súper afectada por esa explosión. Estoy hablando de duendes, de estos duendes con lanza, con cuchilla. Entonces, este mazo consta de eso, ¿no entiendes? De esas tropitas y cuando explota el golem se va todo, se va todo. Se va todo y aguanta el sandiazo de huesitos, ¿eh? Sí, pero creo que esta combinación, este mazo podría ser utilizado realmente en torneos, podría decir yo. Porque mira, yo te comenté que este mazo, realmente vi a alguien que me atacó en la cuenta grande, en la cuenta que tengo nivel 12. Entonces me pareció extraño que una persona, te estoy hablando de las 3.000 copas, que ahora mismo serían 4.000 copas, porque como hubo reinicio, esas serían las 4.000 copas ahora que andan todo el mundo. Y me dije, ¿cómo este tío me está jugando con este mazo en estas copas? Y lo que pasa es que el mazo normalmente lleva un minero, como te dije. Entonces la gente que tenga minero, en vez de huesitos, yo le recomendaría que implementen lo que es el minero. Le va a hacer algo sensacional, le va a encantar, le va a encantar realmente. Es que el minero con el barril de duendes, que lo hemos visto incluso aquí en el canal ya en algún mazo, el minero con el barril de duendes hace mucho daño, mucho daño, mucho daño, mucho daño. Pero bueno, os lo traigo, os lo traemos también en un capítulo. JL, ¿qué más? Nos despedimos. Creo que sería todo, que volvemos por este material el día de hoy. También quiero exhortarle a la gente que no olviden visitar mi canal también, que andamos por allá, vamos a hacer lo que es con colaboración tuya también, vamos a tratar de crear torneos para la gente de nuestros ambos lados, a ver si le puede gustar, donde vamos a estar dando premios en el primero y segundo lugar. A ver si le mola, si le gusta a la gente de esa manera, torneo sería bueno si podríamos crear un torneo por eliminación, como los tiempos de antes, eso sería sensacional. Eso sería un torneo de llaves, que es también súper emocionante. Sí, 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 sí. A ver, como los tiempos de antes y a ver si la gente se puede acoplar. Lo único es un poquito la organización, que cuesta a veces, pero ¿por qué no, tío, verdad? Así es, pues nada, visitar a JLLatino. ¿Ya ha subido Pokémon también o no? No, 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 voy a trabajar ahora con Clash Royale, voy a hacer algo para Clash Royale y Pokémon lo voy a poner un poquito al lado, ya que demasiada competencia, muchas, muchas cosas, Pokémon todavía sigue algo, ¿cómo te digo? Algo solamente de buscar Pokémon y ya. Entonces estoy esperando que sea un poquito competitivo para realmente meterle caña a ese material. Fenómeno, pues nada más, muchas gracias JLLatino y a vosotros muchísimas gracias por todo, darle a pulgantitos si os ha gustado, deditos arriba en comentarios, como os he dicho, por favor, mazos, retos, más, 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 y seguidme en ByMrLuis Facebook, ByMrLuis Twitter, By-Mr-Luis Instagram. Y todo lo que termine con Luis. Adiosito a todos, adiositos. Adios, chao. Adiosito a todos, adiositos.